liturgia de las horas oración de la tarde vísperas miércoles santo dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén vengo señor cabe las ignias huellas de tus sacras heridas luminosas quíntuple abrir de inmarcesibles rosas suma constelación de cinco estrellas vengo a poblar sus oquedades bellas a estudiar en sus aulas silenciosas y a beber con ternuras dolorosas la miel de asíbar que pusiste en ellas cuando sosobre mi valor inerme y vaya en turbias ansias a abismarme y llagado también llegue yo a verme deja a tus dulces llagas a llegarme y en sus íntimos claustros esconderme y en su divina suavidad curarme salmo 61 antífona dijeron los impíos oprimamos al justo porque se enfrenta a nuestro modo de obrar solo en dios descansa mi alma porque de él viene mi salvación solo él es mi roca y mi salvación mi alcázar no vacilaré hasta cuando arremeterán contra un hombre todos juntos para derribarlo como a una pared que cede o a una tapia ruinosa solo piensan en derribarme de mi altura y se complacen en la mentira con la boca bendicen con el corazón maldicen descansa solo en dios alma mía porque él es mi esperanza solo él es mi roca y mi salvación mi alcázar no vacilaré de dios viene mi salvación y mi gloria él es mi roca firme dios es mi refugio pueblo suyo confían en él desahoguen ante él su corazón que dios es nuestro refugio los hombres no son más que un soplo los nobles son apariencia todos juntos en la balanza subirían más leves que un soplo no confíen en la opresión no pongan ilusiones en el robo y aunque crezcan sus riquezas no les den el corazón dios ha dicho una cosa y dos cosas que he escuchado que dios tiene el poder y el señor tiene la gracia que tú pagas a cada uno según sus obras gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como eran el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén dijeron los impíos oprimamos al justo porque se enfrenta a nuestro modo de obrar salmo 66 antífona él tomó sobre sí el pecado de las multitudes e intercedió por los pecadores el señor tenga piedad y nos bendiga ilumine su rostro sobre nosotros conozca la tierra tus caminos todos los pueblos tu salvación o dios que te laven los pueblos que todos los pueblos te laven que canten de alegría las naciones porque riges el mundo con justicia riges los pueblos con rectitud y gobierna las naciones de la tierra o dios que te laven los pueblos que todos los pueblos te laven la tierra ha dado su fruto nos bendice el señor nuestro dios que dios nos bendiga que lo teman hasta los confines del orbe gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como eran el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén él tomó sobre sí el pecado de las multitudes e intercedió por los pecadores cántico de colosenses antífona por cristo por su sangre hemos recibido la retención el perdón de los pecados damos gracias a dios padre que nos ha hecho capaces de compartir la herencia del pueblo santo en la luz él nos ha sacado del dominio de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su hijo querido por cuya sangre hemos recibido la redención el perdón de los pecados él es imagen de dios invisible primogénito de toda criatura pues por medio de él fueron creadas todas las cosas celestes y terrestres visibles e invisibles tronos dominaciones principados potestades todo fue creado por él y para él él es anterior a todo y todo se mantiene en él él es también la cabeza del cuerpo de la iglesia él es el principio el primogénito de entre los muertos y así es el primero en todo porque en él quiso dios que residiera toda plenitud y por él quiso reconciliar consigo todas las cosas haciendo la paz por la sangre de su cruz con todos los seres así del cielo como de la tierra gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén por cristo por su sangre hemos recibido la redención el perdón de los pecados lectura breve sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente como también dios los ha perdonado en cristo sean en una palabra imitadores de dios como hijos amados que son y vivan en el amor a ejemplo de cristo que los amó y se entregó por nosotros a dios como oblación de suave fragancia responsorio breve te adoramos o cristo y te bendecimos te adoramos o cristo y te bendecimos porque con tu santa cruz redimiste al mundo te adoramos o cristo y te bendecimos cántico evangélico antífona el maestro dice mi hora se acerca en tu casa quiero celebrar yo la pascua con mis discípulos proclama mi alma la grandeza del señor se alegra mi espíritu en dios mi salvador porque ha mirado la humillación de su esclava desde ahora me felicitarán todas las generaciones porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación él hace proezas con su brazo dispersa a los soberbios de corazón derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos auxilia a israel su siervo acordándose de su misericordia como lo había prometido a nuestros padres en favor de abraham y su descendencia por siempre gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén el maestro dice mi hora se acerca en tu casa quiero celebrar yo la pascua con mis discípulos preces adoremos a jesús el salvador del género humano que muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida y pidámosle humildemente santifica señor al pueblo que redimiste con tu sangre concédenos la protección de tu madre consuelo de los afligidos para poder nosotros consolar a los que sean atribulados mediante el consuelo con que tú nos consuelas santifica señor al pueblo que redimiste con tu sangre haz que tus fieles participen en tu pasión mediante los sufrimientos de su vida para que se manifiesten a los hombres los frutos de la salvación santifica señor al pueblo que redimiste con tu sangre tú que te humillaste haciéndote obediente hasta la muerte y una muerte de cruz concede a tus fieles obediencia y paciencia santifica señor al pueblo que redimiste con tu sangre unidos fraternalmente acudamos a los que nos consuelas santifica a los que nos consuelas santifica a los que nos consuelas sean transformados a semejanza de tu cuerpo glorioso y a nosotros concédenos también que un día participemos de su felicidad que un día participemos de su felicidad santifica señor al pueblo que redimiste con tu sangre unidos fraternalmente eternamente acudamos ahora al padre de todos padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén oración dios nuestro que para librarnos del poder del enemigo quisiste que tu hijo muriera en la cruz concédenos alcanzar la gracia de la resurrección por jesucristo nuestro señor amén el señor esté con ustedes y con tu espíritu y la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y les acompaña siempre amén gracias 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 por ver el video.